Pequeña, si ya se apaga, este mundo será una tinieblada. Tienes que arriesgarle a Él y no se arma a su puerta. Vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada a tu vida. Hay mucha belleza en vos para que estés tu vida. No le llegues a nosotros, no somos tu amor, tu voz por herida. No me quites libertad ni honres tu sonrisa. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Tienes que arriesgarle a los ojos de amor y ciengar cada día. Y verás como cambia este mundo cuando sin temor harás al fin tu puerta. Y la tengas perdida a tu luz porque creña que sea. El mundo del imperio, la ascensión de Jesús al cielo.